En Guayaquil, la Intendencia intensifica también los controles para evitar la especulación de precios en los mercados. Hasta el momento se han realizado 220 operativos y en algunos centros los comerciantes han preferido cerrar sus puestos. Samantha Mora con el informe. Los precios de algunos alimentos siguen subiendo en los mercados de Guayaquil. Así lo aseguran los clientes que esta mañana visitaron esos centros de abasto. Están carísimos, yo acabo de comprar a 70 centavos la libre papa. Quisiera saber cuáles son los precios que en realidad uno debería pagar. Muy caro la papa, el tomate, cala de zanahoria, dos zanahorias, un dólar, dos remolachas, un dólar. Por ello se registró un nuevo operativo en el mercado de sauces nueve. El Intendente de la Policía del Guaya es José Dumani lideró dicha acción. Los vendedores están haciendo las ventas a los precios oficiales. Por ejemplo, la papa, que es ahorita el producto más polémico, lo están cumpliendo en 40 centavos. Entonces estamos observando que no hay ningún tipo de especulación. En este centro de abastos, como en el de la cooperativa Juan Montalvo, no todo transcurre con normalidad. Algunos locales permanecen cerrados desde el lunes. Porque no han conseguido producto, pero la mayor parte sí está trabajando. Así lo sostienen algunos comerciantes, quienes prefieren abrir y vender lo poco que les queda. Una cosita de cinco centavos, diez centavos, gente se queja. Ay, esto que asusta. Para eso evitar no traer nada. Coliflor, brócoli, eso no, yo no traigo porque está muy caro. Evito problemas. Piden a las autoridades que se refuercen los controles en el mercado mayorista de Montebello. De ellos mismos estar ahí desde la madrugada y percatarse a cómo les vende a los minoristas. Ellos vinieron acá a querer exigir a vender un precio a lo que ellos no pueden, madre, porque ellos compran el precio elevado. Hasta el momento la intendencia ha realizado 220 operativos en 720 mercados. Y la autoridad recuerda cuáles son las sanciones por la especulación de precios. Tenemos dos procedimientos. El primero es la detención y el segundo es el cierre local. Hasta el momento en la provincia del Guayas llevamos 30 personas detenidas. Además se recordó a la ciudadanía que pueden denunciar los cobros indebido al número 1-800-LO-JUSTO. ¡Gracias! ¡Gracias!